hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de gta online pues como podrán ver en el título amigos hoy les voy a enseñar cómo quitar su cuenta o cómo vamos a pasarle millones a una cuenta nueva con el método de dupear o de clonar sus vehículos a una cuenta nueva mi amigos para esto le doy gracias a un amigo pues que me presto esta cuenta que está llena de deluxos y ésta vamos a utilizar para dupear para pasarle millones a esta cuenta ya que después la vamos a clonar con los autos que nosotros vamos a meterle ya sean autos mox o autos normales lo que ustedes deseen al igual que vamos a empezar a comprarle todo 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 para desbloquear lo exclusivo amigos pues bueno como pudieron ver al principio de vídeo esa era la cuenta donante y ésta es la cuenta nueva que no tiene absolutamente nada no tiene ni dinero no tiene caid y no tiene fans room no tiene absolutamente nada de hecho esta nueva hoy la cree y pues se los acabo de traer porque les quiero comentar de que me mandaron unos vídeos de cómo poder dupear o clonar su cuenta usando el método netcode en el celular ya que no es de paga amigos al igual pues si quieres pagarla en la membresía premium pro pues te va a beneficiar para que tú armes tus outfits mamalones o si tú quieres mudear carros bueno amigos sin más que decir vamos a iniciar con la cuenta madre y ahorita vamos a proceder a cambiar a la cuenta que no tiene absolutamente nada y pues vamos a esperar unos minutos a que salgan las tres opciones ya sea el de gta online unirse a modo historia o unirse a la actividad de esta semana amigos como podrán ver yo uní a la actividad al igual que te funciona si presionas x para unirte al online amigos pues bueno vamos a esperar a que quede sola esta opción de la que tú elegiste ya sea el online o la actividad y vamos a contar 45 segundos amigos ya que nosotros hayamos contado sus 45 segundos vamos a proceder a desconectar nuestro control y si todo sale bien les va a salir el error de que no cuentan con una membresía de suscripción con ahorita lo van a ver mis tracks hasta vean ya terminó los 45 segundos van a ver la alerta nosotros los vamos a presionar a y esta alerta debemos de aceptar si te sale el error de reintentar o continuar no lo aceptes amigos vas a volver a realizar todo el proceso y sólo te tiene que salir una opción de que los errores no están disponibles y te va a salir sólo la opción de a para aceptar y ya si todo sale bien pues te debe mandar al modo historia te debe subir al online solo te va a volver a marcar un error como en mi caso y si te vuelve a marcar otro error al momento de subir al online pues no pasa nada amigos por todos modos cuando tú caigas otra vez a modo historia y vuelvas a elegir gta online o una sección por invitación pues vas a caer con los vehículos alta vean amigos ya tenemos clonada esta cuenta con millones porque les digo con millones porque voy a empezar a vender este deluxo y ahorita que termine de venderlo pues vamos a comprar la arena wars y allá vamos a estar vendiendo los demás deluxos amigo hasta llenar esta cuenta de millones ya que tengamos vendido todos los vehículos pues vamos a eliminar el personaje obviamente vamos a crear un segundo personaje pues para que se te guarde el dinero al igual pues que si tú borras los dos personajes pues no pasa absolutamente nada amigos bueno si pues se pierde tu progreso de juego pero lo bueno que el tío rockstar no te quita los millones ahí está vean yo ya compré el arena wars ya me fui a una mod historia ya regresé y van a ver todos los deluxe que tengo en mi garage de la arena wars y así es como vamos a concluir a empezar a chetar nuestras cuentas amigos ya que les voy a traer el método lo voy a empezar a explorar y si funciona pues se los voy a traer espero su apoyo en este vídeo ya que si me está llevando un poco de tiempo no vayan a creer de que pues no se los quiero traer al contrario mis cracks estoy dándolo todo para sacar este método pues bueno amigos sin más que decir yo me despido yo soy rata faricam y nos vemos en el próximo vídeo amigos